Hola vieja, ¿cómo estás? Una vez más te encontré de rodillas. En esta fecha especial, conocemos del diario Vivir de una ama de casa, que con mucho sacrificio le ha tocado emprender una gran misión, y es de poder educar profesionalmente a sus hijos, que haciendo baleadas desde hace 20 años, ha podido salir adelante. Bueno, pues la dedicación es porque usted sabe que como seres humanos todos tenemos necesidad de trabajar, y pues este es un digno trabajo que Dios nos ha dado a la familia. ¿Es hereditario a alguien que se lo pende a su familia? No, para nada. Nosotros comenzamos con esto. Cuando venimos a Progreso, pues teníamos la necesidad de trabajar y pusimos nuestro negocio propio, con el cual han salido nuestros hijos adelante y siguen, están estudiando todavía, tres de ellos. Y pues de aquí comemos, hacemos para los frijolitos y el arroz. Esta ciudadana paseña, criada en Colón y hoy radicada en el Progreso, agradece a sus clientes por ayudarle a su lucha que emprende día a día. Nos venimos de Tocoba, no porque dejamos más récord allá, sino que nos venimos después del MIS. Usted sabe que quedó el país devastado y en algunos lados quedó peor. En Tocoba, pues nosotros vivíamos cerca del río, quedó muy destruido y pues la decisión fue venirnos para Progreso. Ya venían nuestros cinco hijos y cuando venimos acá, pues a buscar, a comenzar de nuevo y pues como Dios nos iluminó, pues abrir para dedicarnos a la venta de baleadas. Pues mi clientela, pues gracias a Dios, pues me prefieren, ¿verdad? Me prefieren y pues hasta donde yo sé, no escucho que se quejan, siempre dicen que los que escucho que a las mejores baleadas de Progreso, no lo digo yo, lo dicen ellos, usted les puede preguntar a ellos. Sí, claro, yo me siento muy contenta pues con lo que hago y pues sé que es una bendición de Dios mi negocio porque pues de ahí hemos sacado nuestros hijos adelante. Ya no tenemos hijos pequeños, pero total, tenemos que seguir trabajando. Sí, porque hay tres todavía que nos necesitan, están en la universidad. Su compañero de hogar ha sido su mano derecha para poder salir adelante. Sí, claro, los dos trabajamos juntos, pero ella hace la tortilla, trabaja más y yo le ayudo a ella en el negocio. Sí, de la mano juntos, correcto, correcto, sí, tenemos 30 años de estar casados y siempre hemos salido adelante con la ayuda de Dios. Esta humilde ama de casa nos deja un importante mensaje en esta fecha especial. Pues todas las mujeres tenemos una oportunidad y tenemos algo que tal vez no lo hemos descubierto, ¿verdad? Pero toda Dios nos da un don, a toda Dios nos ha dado las manos y nos ha dado todos los miembros de nuestro cuerpo, el cual nos ayudan a trabajar, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de andar en malas cosas como para poder sacar adelante nuestros hijos. Podemos trabajar no solo de vender paliadas, podemos vender cualquier cosa, vender jugo, vender cualquier cosa que genere dinero, ¿verdad? sin necesidad y andar en cosas malas o andar... Felicidades, madres en su día. El reporte de Moisés Joven. El reporte de Moisés Joven.